Os queremos explicar que estos tres días nos vamos a dedicar, desde Alguan trabajamos el tema de la movilidad humana, siempre transversalizado por tres temas, que es la interculturalidad, el género y el medio ambiente. Por eso mismo queríamos dedicar un día a cada uno de estos temas. El día de hoy, el 24 de noviembre, nos vamos a dedicar al tema de la interculturalidad y la movilidad humana. Creemos que todos estos aspectos, a la hora de trabajar en el aula con el alumnado y con el profesor Adu, para que realmente lleguen, se tienen que trabajar desde una perspectiva socio-afectiva. Por eso hemos incluido esta perspectiva dentro de los tres días, por eso el nombre de competencia global y emocional. La estructura de las jornadas del día de hoy va a ser la siguiente. Primero hablará durante media hora Jesús Prieto, que es el primer ponente, luego hablará Pablo Yace otra media hora, después tendremos otra media hora para hablar de las preguntas, conversar con los ponentes y todas las dudas que queráis compartir. Y después trabajaremos todo el grupo mediante una actividad, un vídeo y unos comentarios para trabajar después en el aula. Entonces voy a dar paso a nuestro primer ponente, que es Jesús Prieto, que la presentación la voy a reducir muchísimo, porque tiene un currículum muy amplio, entonces he hecho como un resumen muy resumido. Jesús Prieto es diplomado en Magisterio, licenciado en Antropología, es doctor de Estudios Internacionales e Interculturales, ha ejercido durante muchos años de profesor, fundador del Grupo de la Paz de San Diego, grupo pionero en Euskadi en el ámbito de la Educación para la No Violencia y los Derechos Humanos, ha sido responsable del Seminario de Interculturalidad y Convivencia del Instituto de la Paz de San Diego, es colaborador de una larga lista de asociaciones y fundaciones, aparte de Albuan, pues de, por ejemplo, gesto para la paz, Baquea, Baquea-Oraín, y diversos organismos de corte pacifista y social. Es autor de múltiples documentos sobre ETA y las víctimas del terrorismo, y desde hace años desarrolla su labor docente como profesor colaborador de Educación Intercultural en la Universidad de Deusto de Bilbao. Así como en su Centro Ética Aplicada. También colabora con otras universidades como la de Salamanca, la de Málaga y la de Granada, y también es articulista en el correo y tertuliano habitual en EITB y Radio Vitoria. Y hoy nos va a hablar un poquito de la educación intercultural, pues un reto educativo para la construcción de la ciudadanía. He resumido, sí, muy resumidamente todo tu currículum, Jesús, así que cuando quieras, tenemos media hora, y recordad que cualquier persona, si queréis hacer preguntas, las podéis ir escribiendo en el chat, ya que las vamos a recoger. Pues, bienvenido, Jesús. Muy bien, gracias, gracias, aunque lo de tertuliano igual es, hoy en día es un insulto casi más que una virtud, pero bueno. Arratza al de un gustio hoy, bueno, suposatzen de que gastelanías isango dala, es, 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 sasioa, baine alata gustis, baten batec, galderak, Batesbe, Galdera, que dice que no hay algo baldín badu, euskera se dicea, dudar y gabe, es da ueñungo, ahora, sorik, eta ni, 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 que se haya tuko, se haya tuko nuke, se haya tuko nintzake, ori, ori, itzulte. Bueno, tenemos poco tiempo, muy buenas tardes a todos y a todas, tan solo deciros que el tema que me planteáis, educación intercultural y escuela, retos, porque realmente es, me voy a centrar, me voy a centrar fundamentalmente ahí, es un tema que daría para un curso universitario, que daría para un máster, o que daría desde luego para un cuatrimestre. Entonces, a ver cómo intento resumir lo que quiero transmitiros, que es muy probable que luego Pablo pueda continuar también por ese camino en algunos momentos, en algunos aspectos, pero a ver cómo lo intento. Eso va a significar que quizás por intentar aprovechar el tiempo, pues voy a ir demasiado rápido y por lo tanto puedo caer en el peligro de resultar un tanto atropellado. Espero que luego, si tenemos oportunidad de hablar, pues podáis también preguntarme o podáis también cuestionarme algunas de las cosas que he dicho. ¿De acuerdo? Catalín, confío en que me des un toque de atención también cuando se acerque el momento, porque yo soy de los que lo necesito, créeme. También os digo, Catalín, que esto va a durar hasta las 7, ¿verdad? Yo, por un tema de un compromiso ineludible, intentaría irme a las 7 menos 10, por lo menos, porque si no, no llego, que es que tengo también que asistir a una conferencia luego. Entonces, lo digo para no ser un desconsiderado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, educación intercultural, interculturalidad. Creo que primero tenemos que aclararnos, primero creo que tenemos que aclararnos, tengo preparado un PowerPoint, pero no sé si compartirlo o no de momento, porque quizás sea mejor que intente explicaroslo. Soy de los que llevo trabajando en educación intercultural desde el año 2000, exactamente desde el año 2000, vinculado a la Universidad de Deusto. Y ahora, en 2020, es decir, estoy hablando que han pasado 20 años, desde que se comienza con los planes de educación intercultural aquí a nivel de País Vasco. Es cierto que a nivel de España, de Estado español, esto comienza un poquito antes. Pero la realidad vasca es que la presencia de población migrante significativa no se produce hasta prácticamente finales del anterior siglo o realmente con el nuevo siglo, con el año 2000. Esta es una realidad. Pero esa presencia de población migrante tiene una curva de subida que es muy rápida, mucho más rápida que en otros lugares de España, por ejemplo, desde el Maresme catalán hasta Huelva o en otros lugares cercanos, como puede ser la Ribera de Navarra o como puede ser la Rioja de la Besa y evidentemente en grandes ciudades como Madrid, etc. Aquí, sin embargo, esa curva es exponencialmente rápida y eso hace que se generen en nuestra sociedad determinados movimientos. Determinados movimientos que tienen que ver muchas veces con el miedo a lo desconocido y con el miedo al diferente, con el miedo a la alteridad, a eso que se conoce como la alteridad. Por lo tanto, hoy en 2020, cuando hablamos de educación intercultural, yo quisiera hacer algo, una apreciación que creo que es fundamental. Creo que quienes hemos estado trabajando en el tema de educación intercultural durante muchos años, no hemos sabido transmitir a la ciudadanía en qué consiste realmente la interculturalidad. Porque habría que hablar de paradigmas distintos. No es lo mismo hablar de interculturalidad que hablar, al menos, la interculturalidad en el concepto europeo de interculturalidad. Es el que procede también, en principio, del concepto de multiculturalidad de banks, norteamericano, etc. Pero yo quiero distinguirlo de la multiculturalidad habría que mencionar a Marco Martimiello, por ejemplo, etc. Del concepto de pluriculturalidad o del concepto de integración asimiladora, del concepto fundamentalmente francés de asimilación. Es radicalmente distinto. Y aquí hemos generado, creo yo, e insisto que me he hecho yo, soy el primero en achacarme cierta culpa, durante muchos años, hemos generado un concepto de interculturalidad y también de educación intercultural que en la sociedad no ha calado como es y que en la sociedad ha calado un concepto de interculturalidad. Me vais a permitir el término Disney, de interculturalidad. ¡Ay, chachi, guay, qué bonito! Y eso no es interculturalidad. La interculturalidad, cuando hablamos de educación intercultural o de interculturalidad, no hablamos de hacer un día al año, el día del Cuscus, el día del Año Nuevo Chino en el colegio o el día de los arroces de Oriente con nuestros alumnos filipinos, nuestros alumnos chinos. Eso no es interculturalidad. Eso está muy bien como actividad que pueda ser generadora de interculturalidad, que pueda concitar el encuentro. Pero interculturalidad es algo muchísimo más profundo. Mucho más profundo. Voy a intentar, Catalín, voy a intentar compartir... No sé si se ve en la pantalla. No sé si veis, Catalín. No. Vamos a ver. ¿Estáis viendo el PowerPoint? No. No. ¿Le has dado a compartir pantalla? Vamos a ver. Ay, perdón. No lo había seleccionado. Perdonadme. Es que tengo entre el Meet, el Heichi, el Hangout, el Skype, el Zoom, tengo ya un lío a lo que hay que añadir mi edad. También es cierto. Tengo un lío. ¿Veis ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Bien, vamos a ver. Vamos a ver cómo os lo puedo explicar. ¿Cómo os lo puedo explicar? Vamos a ver. Voy a pasar. Iba a daros una serie de datos que evidentemente no tienen mucho sentido. Los voy a pasar porque en media hora nos íbamos a... Era para, más que todo, confirmar lo que os decía antes de la curva de población migrante aquí. Vamos a dejarlo aquí, en Euskadi. Vamos a ver si puedo aclararos este término que, insisto, es fundamental. Es fundamental y aunque desconozca el ámbito de trabajo en el que os movéis, si es el ámbito de la asociación, el ámbito asistencial, el ámbito educativo, educativo formal o no formal, cuando desconozco esos ámbitos de todos. Pero vamos a ver si puedo aclararos algunos conceptos. ¿Vale? Que estamos de acuerdo en lo que es una sociedad o una escuela. Cuando hablo de escuela, estoy hablando del sistema educativo no universitario. Estamos de acuerdo en que sabemos lo que es una escuela, un barrio, una sociedad segregada. Es decir, en un lugar está un sector social y en otro lugar está otro sector social. Es decir, en un lugar estaríamos o estarían los autóctonos y en otro lugar estarían los recién llegados. La población migrante que ha llegado hasta nosotros. Estamos de acuerdo en que no queremos este sistema. El apartheid sudafricano fue un modelo, por ejemplo, de segregación. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Os veo, aunque tenéis el micrófono apagado, os veo que sí. El sistema de asimilación. El sistema de asimilación, normalmente el modelo francés. Ojo, el modelo francés que saltó por los aires en noviembre de 2005. No sé si recordáis lo que ocurrió en determinadas banlieues, Chantilly, Saint-Denis, sobre todo cerca de París, en Francia, en 2005, cuando ardieron coches y hubo las revueltas de jóvenes. El modelo de asimilación francés se está cuestionando desde entonces. ¿Qué ocurre? Pues que la intelectualidad francesa parece que le cuesta dar con la clave. Porque, caramba, desde 2005 hasta 2020 todavía no han encontrado la llave mágica para abordar este tema. El sistema de asimilación es un sistema de integración, entre comillas, muy fácil. Usted, Fátima, que viene de Argelia, va a ser francesa mañana mismo, no hay problema. Estudie francés, aprenda el francés, entienda los valores de la República y abandone sus prácticas de origen. Y será usted francesa y nadie pensará que es usted o que ha venido de Argelia. Esa renuncia, esa renuncia a su identidad anterior es lo que caracteriza la asimilación. Cuidado, cuidado, cuidado. Muchas de nuestras prácticas que creemos que son prácticas magníficas de integración social pueden ser prácticas de asimilación. Por favor, pensemos muchas veces en nuestras prácticas educativas, de integración social, de integración comunitaria. Pensemos en lo que estamos haciendo para no caer en la asimilación. ¿Qué es una sociedad pluricultural? Pues muy fácil, una sociedad en la que hay varias culturas. Es así de sencillo. Ruanda, durante el conflicto que enfrentó a Utis y a Tutsus, bueno, que siguen enfrentados, que siguen enfrentados, pero durante los años de las matanzas. ¿Ruanda es una sociedad pluricultural? Sí, es una sociedad pluricultural. La sociedad ruandesa conviven etnias como los Fula, los Etutsi, los Utus, los Mandingue, los Bolov. No hay ningún problema. Pero igual alguno de vosotros, Catalín, Inés, Ani, me decís, oiga, oiga, Jesús, que hay un problemilla, que es que unos rebanaban el cuello a otros. Esto no es ningún problema para un concepto de sociedad pluricultural, porque pluriculturalidad es simplemente que ahí existen distintas culturas. El cómo se relacionen no importa demasiado. Yo tampoco es un modelo que querría para mi sociedad, sobre todo si hay un machete de por medio. ¿Qué es la multiculturalidad? A ver, la multiculturalidad es el concepto, sobre todo el concepto anglosajón, de respeto a la diversidad y de alejamiento de planteamientos xenófobos o racistas. Pero cuidado también, que tiene sus trampas. La multiculturalidad, en un barrio de Londres, la sociedad A, la sociedad británica, la sociedad de acogida, ¿acepta a quienes llegan a trabajar al Reino Unido? Sí, no somos racistas. Aquí están los Sikh, los hindús, aquí está la comunidad iberoamericana, aquí está la comunidad china. Y una vez al año celebramos en el barrio chino, el Año Nuevo Chino. Y una vez al año celebramos la fiesta de Sikh. Y una vez al año vamos a la fiesta de Shiva. Y una vez al año vamos. Pero luego, cada uno a su casa y Dios en la de todos. Es cierto que hay una apertura a la diferencia y un respeto a la diferencia en la teoría, pero en la práctica se vive en compartimentos estancos. Mi hija, tan pelirroja y pecosa, ella, que no se enamore de un chico hindú o de un chico pakistaní. Por Dios. No fluyen relaciones entre esa cultura de acogida y las culturas consideradas subculturas que anidan en ella. Y finalmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad? Pues estamos hablando de algo radicalmente distinto. Radicalmente distinto. Porque estamos hablando de relaciones bidireccionales y enriquecedoras entre todos los integrantes de esa sociedad que pueden modificar, incluso, pueden modificar prácticas culturales de la sociedad acogedora. Que entiende que todos no son subculturas, sino que todas son culturas que enriquecen la cultura de acogida. Yo me acerco a Fátima o yo me acerco a Wilson para enamorarme de la cultura musulmana, para acercarme a los cinco preceptos del Islam, para pedir, para cuestionar, para vivirlo. Y Fátima o Wilson se acercan a mí y se genera una dualidad de identidades que es muy interesante. Que estos jóvenes, que muchos de ellos ya son nacidos aquí entre nosotros, se sientan vascos, pero sin renunciar a sentirse también portadores de una identidad árabe, de una identidad ecuatoriana, de una identidad senegalesa, de una identidad china. Es ese concepto de identidad múltiple, de identidad híbrida, del que nos hablaban, por ejemplo, os recomiendo un libro, siempre lo hago a mi alumnado, que es Identidades asesinas, de Amin Malouf. Es un auténtico lujo de libro. Cuando Amin Malouf, de origen libanés, pero francés, le preguntan, oye, ¿y tú qué te sientes más? ¿Libanés o francés? Él dice, ¿pero qué sentido tiene que yo me ampute un brazo? Si es todo mi cuerpo el que me hace ser yo. Ese sentido de la amputación que a veces exigimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes en las hicastolas, en los institutos, en las escuelas, y que no es un concepto que tenga que ver con ese tema de la interculturalidad. Bueno, voy a detenerme, voy a detenerme aquí, porque creo que ya me he extendido bastante con el tema de la, de lo que es el concepto de interculturalidad. ¿De acuerdo? Vamos a aterrizar en la escuela, si os parece. Vamos a ver, estas prácticas que os he presentado, perdón, este concepto de educación intercultural que he querido aclararos, no sé si lo habréis entendido del todo. ¿Cómo aterriza, cómo aterriza en el mundo de la escuela? ¿Y cómo, sobre todo, cómo podemos, cómo podemos aterrizar en la escuela para generar realmente un espacio de interculturalidad? Bueno, pues veamos. Desde el año 2003, en las escuelas del País Vasco, y no sé si todos los que me estáis escuchando procedéis del ámbito de aquí, del ámbito vasco, o hay alguno que procedéis de otros lugares. Desde el año, veo que Teresa me está firmando, ¿verdad? Con la cabeza. Mirar, aquí en el País Vasco, que evidentemente es el espacio que más conozco, pero también en otros lugares de España, de forma anterior, siempre de forma anterior a nosotros, se han establecido, en las escuelas establecieron planes de educación intercultural y sobre todo, planes de acogida. planes de acogida. Durante muchos años, durante una década, más de una década, la prioridad, la prioridad de nuestro sistema educativo ha sido atender la acogida a los niños y niñas, a los jóvenes que llegaban hasta nosotros. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Sobre todo porque se acompañó aquí en el País Vasco, e insisto, en otros lugares de España también, se acompañó con figuras de refuerzo, de ayuda que tenían que ver con el profesor de refuerzo lingüístico, con las salas, con las aulas de acogida y refuerzo lingüístico, o con los profesores dinamizadores de interculturalidad. Todo eso es fantástico, pero han pasado 15 años y en 2020 nos preguntamos, en este momento el sistema educativo vasco y el sistema educativo del resto del Estado español, la prioridad es la acogida de los niños y niñas que llegan a nuestra escuela. Yo os voy a decir sinceramente, creo que no. Creo que no por dos razones fundamentales. La primera, porque en este momento no estamos teniendo llegadas de niños y niñas a nuestras escuelas como las que podíamos tener en 2005, 2007. Las llegadas de niños y niñas que proceden de otros lugares son muchísimo más reducidas y desde luego no tan significativas, porque fundamentalmente son niños y niñas de aquí. Y ya basta de decir que son niños y niñas inmigrantes, niños y niñas que han nacido aquí y que son ya este concepto de segunda generación y el concepto de tercera generación ya me parecen de una perversión terrible. ¿Hasta cuándo vamos a considerar de origen extranjero a niños y niñas nacidos aquí? Yo creo que el reto del mundo educativo no es ya la acogida. En el mundo educativo hay otros retos importantes y el reto del mundo educativo como el reto de nuestras sociedades occidentales, europeas, es el reto de la integración. El gran reto de la escuela, el gran reto de nuestras incastolas, de nuestros institutos, es el reto de la integración. Samin Ayr, un buen amigo y un magnífico científico social francés, dice que la interculturalidad por la interculturalidad es una falacia, que son juegos florales y así lo dice. La interculturalidad es fundamentalmente educación social y ciudadana. La interculturalidad es fundamentalmente que convivamos juntos, iguales, pero diferentes, pero sin diferencias, no al menos, no me refiero a diferencias culturales, lo voy a decir de otra forma, pero sin desigualdades. Quizás esto haya que matizarlo. No es lo mismo que haya diferencias o que seamos diferentes a que seamos desiguales, porque hablar de desigualdad es hablar de que unos vamos a tener recursos y otros van a tener menos recursos, menos acceso, menos posibilidades. Es decir, respeto a la diferencia, sí, pero no creando desigualdades. Ese es el gran reto de la educación en este momento. Ese es el gran reto de la educación en este momento. Crear ciudadanos, crear ciudadanos comprometidos con derechos, con deberes, con igualdad de acceso y sobre todo comprometidos con ese concepto de locus comunis, ese concepto de lugar común de la ciudadanía. Y claro, esto plantea muchas cuestiones en la escuela. Plantea una cuestión fundamental en términos de educación intercultural. ¿Todas las prácticas culturales de nuestros alumnos son igual de respetables? No, queridos amigos y amigas. No. Todas las prácticas no son respetables. Las culturas son respetables y el acercamiento intercultural exige acercarnos a nuestros alumnos recién llegados y a su cultura. Pero no todas las prácticas son respetables porque si nos enfrentamos a la diferencia de género, a la inferiorización de la mujer, si nos enfrentamos a esencialismos religiosos, si nos enfrentamos a temas como puede ser el casamiento infantil, estoy hablando de cuestiones que estoy viviendo todos los días y que se plantean todos los días en determinados espacios educativos de nuestro ámbito. si nos enfrentamos a la ablación genital femenina. Es decir, cuando nos enfrentamos a determinadas cuestiones estamos provocando una interpelación interesante en términos de educación intercultural. Catalina, entendido el mensaje, estamos enfrentándonos, no todo es respetable. Hay un profesor y maestro en la Universidad de Deusto, el profesor de ética Saber Echeverría Mauleón que tiene una publicación que para mí es paradigmática en este sentido. Entre lo tolerable y lo intolerable. Es decir, la interculturalidad, esa relación bidireccional exige que yo me acerque para conocer tu cultura, Fátima, pero exige Fátima que tú te acerques a conocer mi cultura también y que nos encontremos en el lugar en que podemos encontrarnos y ese lugar no puede ser el lugar que omite o que no contempla una cuestión fundamental que son los derechos humanos y la dignidad del hombre. Ahí hay un cortocircuito en esa relación intercultural fundamentalmente porque no se produce. porque no se produce. Y luego otras muchas cuestiones en el sistema educativo. Está el tema de la evaluación. Cuando un niño, cuando una niña llega a una escuela, un niño pakistaní o una niña maliense y llegan a la escuela, llegan en octubre sin idea de euskera o sin idea de castellano, pero poco a poco con ayuda de la tutora, del tutor, con ayuda de esas figuras de refuerzo, de profesor de refuerzo lingüístico, de esas figuras de refuerzo, resulta que llegamos a Navidad y ese niño y esa niña son capaces ya de decirnos Catalín, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hoy has venido muy guapa con ese pelo. Fíjate a esos niños que estamos diciéndoles pero cómo has mejorado, cómo has desarrollado y multiplicado tus competencias lingüísticas, tus competencias para la comunicación lingüística, que así reza en nuestro currículum y a los padres les decimos pero cómo está mejorando este niño, pero cómo está mejorando esta niña, bravo, bravo por ellos y los niños van a pasar de ciclo, van a pasar de cuarto, van a pasar a quinto de primaria o van a pasar de sexto de primaria a primero de secundaria y entonces hay que hacer una evaluación oficial y llega el acta y entonces suspenso, 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 suspenso y suspenso. ¿Por qué? Porque no alcanzan los objetivos del nivel y por lo tanto no adquieren las competencias básicas necesarias. Pero señores, pero si hemos estado alabando su progreso que realmente han hecho un esfuerzo impresionante y al final nos encontramos con que le regalamos ocho suspensos. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, nuestro sistema educativo está teniendo ahí un déficit tremendo y la cuestión de la evaluación es una más. Es una más. Estamos teniendo problemas también con respecto con el tema de la lengua vehicular de la escuela y la lengua de socialización que aquí es un tema tabú y que es muy difícil tocar en algunos lugares porque bueno se te echan al cuello pero estamos teniendo determinados problemas con estos niños y con estas niñas que están teniendo que están teniendo gracias Catalín de nuevo Tuché están teniendo muchas dificultades. El ISEI y los estudios que hace después de las pruebas de evaluación diagnóstico estas pruebas que se hacen absolutamente en todas las comunidades autónomas pero el ISEI y IBEI en el ámbito vasco si certifica algo es que el retraso escolar y los malos resultados académicos hoy en 2020 siguen estando siguen estando y siguen lastrando a las clases sociales más desfavorecidas entre las que encontramos mucha población de origen extranjero y mientras nuestros niños y niñas serán profesores médicos y abogados si seguimos así estamos determinando ya a determinados niños y niñas ciudadanos del futuro para que sean otra cosa igualmente lo hable y respetable pero para que sean cuidadores de nuestros ancianos para que sean limpiadores en las calles o en centros comerciales o para que trabajen en la hostelería o en la industria en cuestiones que no requieren cualificación es decir con mayor precariedad o con los sueldos más bajos la escuela no puede servir para esto el mundo educativo tiene que servir para integrar a los jóvenes para que sean ciudadanos críticos ciudadanía crítica por supuesto dentro de una década si no hacemos esto y si la escuela no ayuda desde este concepto de educación intercultural proactiva en la práctica que no no se quede en el día del cuscús podemos encontrarnos con graves problemas sociales como se presentan en otros lugares Francia es una referencia ineludible para nosotros es el país vecino podemos encontrarnos con serios problemas de convivencia y con serios problemas sociales en una década este concepto de educación intercultural yo muchas veces lo resumo en un vídeo muy cortito que veamos si puedo si puedo presentarlo no sé si lo habéis visto ¿verdad? ¿no habéis visto? Lo hemos oído lo habéis oído pero no habéis visto veamos veamos si lo consigo yo y la tecnología pues caramba este no me lo coge este no me lo coge bueno lo siento lo comparto con Catalín y os lo puede hacer llegar os lo puede hacer llegar luego lo explico muy rápido es una niña con un globo es una niña pequeñita con un globo y el globo se le escapa el globo se le escapa y se le queda atado a una farola una farola muy alta como las que hay en los parkings de los centros comerciales la niña está llorando desconsolada y un hombre de color un hombre negro se acerca a ella le dice no te preocupes guapa y sube trepando por la farola y le baja el globo le va a dar el globo a la niña la niña le mira agradecido y en este momento llega la madre la madre llega le dice al hombre negro desgraciado qué está haciendo usted con mi niña qué pretende hacer con mi niña por qué le ofrece usted el globo pero qué pretende sátiro desgraciado y se aleja y el hombre se queda con el globo triste y vuelve a su casa abre la puerta de su casa suelta el globo y en el techo de la casa hay 10 globos de distintos colores lo que significa que esto le ha pasado más veces es ese globo de incomprensión ese globo de desencuentro ese globo de estereotipos ese globo de rechazo ese globo que precisamente la escuela está para neutralizar todo ese tipo de mensajes y construir esa ciudadanía integradora a la que me refería creo que me he pasado me voy a callar por ahora Catalín y luego retomamos venga gracias vale muchas gracias por tu ponencia muy interesante no te preocupes si te pasas bueno ahora vamos a dar paso a Pablo y a C y luego tenemos el ratito para hacer las preguntas como se han puesto en el chat os animamos a que vayáis escribiendo las dudas comentarios o preguntas que queráis vale bueno nuestro segundo ponente de hoy es Pablo Yafé Pablo es licenciado en periodismo y maestrando en políticas educativas hace 18 años que aborda la temática de la educación ya sea de forma voluntaria o profesional y en los ámbitos de la educación formal y la no formal hace 12 años que trabajan a nivel medio del colegio Tarbud donde hoy ocupa el puesto de coordinador pedagógico allí también es coordinador del proyecto de marcha por la vida un trascendental viaje de estudios con los adolescentes hacia los campos de concentración de Polonia en 2016 fue seleccionado por la organización TED-ED como uno de los 30 educadores innovadores de TED a nivel mundial este club ha derivado en distintas participaciones voluntarias en los clubes de TED en la organización de TEDx Radio de la Plata y ha realizado numerosas capacitaciones y trabajos de consultor lo mismo que con Jesús también he tenido que reducir un poquito la presentación que también es más amplia pero espero que lo haya resumido lo mejor posible Pablo así que te cedo la palabra y cuando quieras Bárbara Catalín ¿se escucha bien? Sí Perfecto Bueno ante todo muchísimas gracias a los presentes muchísimas gracias por invitarme para mí es un verdadero honor cruzar el charco virtual para estar juntos aquí y creo que uno de los motivos por los cuales soy invitado tiene que ver con cierta otredad que puedo representar trayendo trayendo algunas de las experiencias que estamos viviendo aquí en mi país y probablemente algunas de las cosas a las que me refiera puedan generar algún tipo de identificación y algunas no y sobre sobre esas diferencias y sobre esas coincidencias con gusto después podremos podremos escucharnos y conversar y debatir lo que lo que vaya aconteciendo pero bueno comienzo Jimena Jimena perdió a su abuelo por COVID hace dos meses el hombre mayor convaleció durante dos semanas en el hospital donde las visitas estaban prohibidas murió solo los velatorios estaban prohibidos el cupo de cuatro personas en los cementerios le prohibió a Jimena asistir al entierro Jimena no tiene idea de cómo doler su pérdida lo que más la tortura es la culpa pero no la culpa por no haber podido estar sino la culpa por no sentir nada de nada Antonio es un niño con discapacidad cognitiva desde su nacimiento el primer y único lugar en el que pudo dejar de ser un otro un ajeno un ellos una carga fue la escuela allí lejos de las agotadas e impacientes limitaciones de su familia bregaba junto a sus maestros por ser estimulado por ser educado y por sobre todo ser objeto de una expectativa ser sujeto de promesa y de potencia hace ocho meses que Antonio pasa el día con personas que lo único que saben hacer con él es alimentarlo Amira Khan tiene nueve años es de Bangladesh y llegó a Buenos Aires junto a su familia a finales del 2019 como parte de un programa de absorción de refugiados la pandemia obligó a los administrativos estatales a cerrar sus centros de atención incluyendo a los funcionarios a cargo de la inmersión de la familia Khan los padres de Amira no hablan español no leen español y les fue imposible ingresar al sistema virtual que facilita cupos para las escuelas públicas Amira no pudo comenzar las clases y perdió el año escolar en un país en el que no entiende cuando le hablan ni la entienden a ella cuando habla a Darío le cuesta mucho leer durante los últimos años venía haciendo un trabajo intenso con el equipo de orientación de su escuela estaba mejorando mucho estaba muy orgulloso soñaba con ser el primer miembro de su familia en ir a la universidad pero en la casa de Darío donde hay otros tres hermanos menores una sola habitación hay un solo teléfono celular pocos datos pero muchos sueños hace meses que Darío siente que en su familia van a tener que elegir qué sueños se cumplen y cuáles no estos son entre tantos otros algunos de los alumnos que se nos presentan cada mañana en la virtualidad escolar argentina una de las cuarentenas más largas del planeta en muchos de esos casos son alumnos que nunca tuvimos que casi no llegamos a conocer alumnos que nunca vimos caminar o que no sabemos de qué manera juegan con con sus dedos cuando se ponen nerviosos no conocemos sus nucas no conocemos sus espaldas no sabemos si renguean una pierna ni cuánto miden si tienen alguna marca en los brazos qué cosas los distraen ni cómo habitan cómo habitan el espacio social con sus cambiantes cuerpos y aún así ahí están se sientan frente a nosotros y qué hacen esperan pero qué es lo que están esperando bueno están esperando que nosotros esperemos algo de ellos y cómo hacía antaño pre cuarentena un educador para esperar algo de sus educandos usaba su mirada los miraba los miraba de verdad los miraba con potencia y depositaba en cada uno y en cada una una expectativa una que de ser atinada y movilizante era luego resignificada y apropiada por el mismo alumno esa es nuestra mirada pedagógica es proyectar con ojos consensuados un horizonte hacia donde emprender camino juntos ahora bien si la pedagogía es mirada la pandemia es miopía hace meses que los educadores tenemos nuestra mirada pedagógica pixelada en baja definición caminando caminando a tientas rudimentariamente digitalizada nuestra mirada pixelada sería como una suerte de copia pirata de lo que es nuestra mirada en todo su esplendor y eso nos desespera porque se hace carne la dimensión de la pérdida de lo irrecuperable de la reproducción de lo postergado del corroer de un futuro tatuado sobre un océano de rostros vulnerables que nos interpelan con la más perpleja de las decepciones y como miembros de esa comunidad educativa no podemos evitar sentirnos profundamente tocados por lo sinuoso y desaireado del terreno sobre el cual se nos propone trabajar y si hay un lujo que este tiempo anegó en nuestras rutinas laborales es el lujo de la pausa del recreo de posar la mirada sobre horizontes que trasciendan la punta de nuestras narices tuvimos y tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos sin freno frenar para pensar abandonó la lista de posibles alternativas diría incluso que las alternativas abandonaron la lista de posibles alternativas pero si no imponemos la pausa y nos atrevemos a mirar a los costados y contar los escombros difícilmente podremos identificar qué templos volver a construir en nuestro proyecto pedagógico humildemente quisiera aportar la identificación de cuatro grandes pérdidas que este año la pandemia se cobró de la escolaridad uno personalmente me gusta mucho la idea de la tipología de la infancia sin dudas la infancia sus fronteras sus confines coevolucionan con el espacio el físico el social el simbólico vaya si difieren las infancias que se despliegan en áreas rurales con las que lo hacen en ciudades cosmopolitas con las que lo hacen en ciudades devastadas por la guerra de la misma manera la infancia recorre como un líquido que se esparce sobre el espacio de una manera particular cuando la escuela está abierta a diferencia de cuando la escuela está cerrada el edificio escolar en cuyos rincones sin supervisión se ensayan los primeros gestos de amor se pergeñan travesuras en el borde del pupitre donde se testea la caligrafía se deja un insulto anónimo o se dibuja el rostro de la profesora de matemática con poca generosidad estética los casilleros o lockers de los alumnos esos roperos incipiencias de intimidad donde por primera vez un adolescente se anima a decorar su espacio desafiando la propuesta infantil que aún permanece estoica en la habitación de su casa la topología de una infancia en un paradigma de edificios escolares abiertos supone una infancia de rincones de rincones de exploración rincones de despliegue rincones de ensayo y este año los niños se quedaron sin rincones donde desplegar su identidad quedaron atascados en la naftalina predecible e hipersupervisada de sus hogares no hubo ni dónde ni con quién cambiar la piel escucharse hablar distinto usar otras palabras probar nuevos accesorios ser otros dos este punto que estoy por mencionar no se refiere necesariamente a una pérdida lamentablemente sino más bien a una audización profunda y brutal de las desigualdades sociales y educativas en mi país si algo le faltaba un proceso de miserabilización que lleva décadas de políticas públicas fallidas y o malintencionadas era un año en el que el acceso al saber a la información al conocimiento y a la socialización escolar estuviera limitado únicamente a quienes poseyeran las condiciones materiales privilegiadas para hacerlo según unicef casi el 20% de los estudiantes de nivel primario y secundario carecen de conectividad a internet mientras que casi el 40% carece de dispositivos tecnológicos propios para desarrollar tareas escolares nunca como antes nunca se volvió tan palmario el oscurantismo al que son sometidos los sectores más vulnerables y aún no tomamos verdadera dimensión de lo distantes que se presentan las posibilidades de recuperación si es que alguna vez ocurrirá del todo 3 la pérdida del encuentro de lo común y de lo heterogéneo en lo común es decir lo multicultural por un lado sin precedentes el aislamiento nos embistió con un refuerzo de la mismidad cada familia se guareció en su vivienda en el cual suele aunque no siempre haber una única cultura en común una única religión una cosmovisión la diferencia más marcada en los momentos de confinamiento fue la generacional hijos padres o abuelos conviviendo en donde la cuestión de la edad de sus responsabilidades y necesidades representaba la única heterogeneidad posible como contracara en la falta de roce social de encuentro en espacios donde se pone en juego lo diverso como la escuela la plaza el mercado el transporte público primó la ausencia estruendosa de lo común a partir de lo diferente una diferencia la ausencia de una diferencia que trascienda a las generaciones y que se vincula con las pertenencias y orígenes de cada quien por otro lado el miedo al contagio también aumentó las violencias y vigilancias al otro una exacerbación del individualismo o tribalismo cobijado bajo el paraguas conceptual de la salud defenestró la idea de lo común y de lo diverso percibiendo a los otros como amenazas como potenciales peligros nuestros médicos enfermeros y otros profesionales de la salud fueron desalojados a la fuerza por sus temerosos vecinos al compás de amenazas cartas anónimas y una plétora de agravios miserables en palabras del psicoanalista argentino Marcelo Persia hostilidades donde se necesitaban hospitalidades y a esta inclinación orwelliana se le suma la proliferación de fronteras ya no entre países sino entre los límites de la propia casa donde el mismo aire que se respira es un commodity preciado y donde se pone en juego la pureza con cualidades místicas de todo aquello que todavía no ha sido profanado por ese otro que vive afuera de burbuja y que podría respirar mi aire e infectarlo en este escenario los niños y adolescentes no solamente perdieron las posibilidades y herramientas que brinda la escuela para desde las diferencias construir narrativas e identidades comunes sino que peor de los peores aún perdieron el interés y el deseo por hacerlo 4 la pérdida de la transferencia afectiva en la escuela aún en aquellos casos donde las posibilidades materiales lo permitieron aún en los casos en donde la escuela virtual a través de Zoom inundó los cronogramas semanales de los alumnos aún en los más privilegiados escenarios donde el más fastuoso streaming en 4K permitía hasta oler la goma de borrar del lápiz de la maestra que daba la clase aún allí conectar emocionalmente con lo que sucedía con lo que se construía con los actores intervinientes fue cercano a lo imposible uno puede ver a su docente dar la clase a través de Zoom pero para ver a un docente amar su tarea para verlo mostrar su amor por el proceso de aprendizaje de sus alumnos para ver el esmero de su compasión el mérito de su paciencia la mística didáctica que posee para sentir la proeza de su artesanía docente aún no se han inventado tecnologías que sustituyan el estar juntos en un mismo lugar respirando el mismo aire por ello supongo que cuando no está o no ocurre se lo llama desaire la pandemia dejó claro que la docencia no es una mera facilitación sino que es el candor de una historia entre un humano y su disciplina un relato sobre cómo se descubre y se ama al mundo desde un prisma epistemológico específico atravesada por el arte alquímico de lograr que la voluntad de enseñar se convierta en la posibilidad de aprender donde el combustible es un vínculo único entre docente y alumno un vínculo que no se vuelve a repetir en posteriores latitudes de la existencia la escolaridad virtual aniquiló ese candor ese vínculo ese aquí y ahora del acto educativo impersonalizó los procesos y tornó estériles las expectativas pedagógicas de los docentes para con sus alumnos allí hubo daño y mucha pérdida y nosotros desde las aulas nos preguntamos una y otra vez cómo hacemos cómo hacemos por favor para mirarlos de la manera en la que necesitan ser mirados cómo hacemos para conectar de verdad con nuestros chicos y ni siquiera podemos escucharlos haciendo silencio sólo los escuchamos muteados y la diferencia es un abismo pero quiero decir que algunas cosas se pueden hacer es dificilísimo pero es posible y se empieza reconociendo primeramente que nosotros no somos solamente esto que somos ahora no somos solamente este aquí y ahora acuarentenado no hablamos sólo las palabras de hoy ni somos sólo la escuela de hoy ni somos sólo los docentes de hoy Freud decía que todo encuentro en realidad es un reencuentro que de alguna manera nuestro tiempo presente es también una iteración una revisita de estructuras que fueron establecidas antes de este tiempo es decir que cuando nos acercamos a dar clase no sólo estamos dando esta clase sino que además estamos dando todas las clases que dimos antes no se la estamos dando sólo a este alumno o a esta alumna sino que además se la estamos dando a todos los alumnos que vinieron antes y de la misma manera el alumno o la alumna también se reencuentra con nosotros viene no sólo a nuestra clase sino a lo que significa el concepto de clase que su pasado construyó a participar de un grupo de un aula que además es el concepto de grupo y aula que su pasado construyó donde la idea de la escuela que su pasado construyó nosotros somos seres de la historia y como tales llevamos nuestra historia a cuestas y en esa historia se tejieron vínculos pactos ficcionales promesas con los que nuestros alumnos se reencuentran cada vez que están con nosotros y de alguna manera el primer paso para conectar con ellos es recordárselos hacerles saber y sentir que forman parte de esa de esa épica del tiempo de esa épica del reencuentro pero acepto que esta idea no alcanza necesariamente para revincularnos totalmente con nuestros alumnos que no termina por legitimar nuestra mirada pedagógica que aún se mantiene pixelada el pedagogo John Dewey escribió una vez que la democracia debe renacer en cada generación y que la educación es su partera creo que es cierto que cada generación decide qué pactos del pasado va a refrendar y qué nuevos pactos va a proponer la escuela es reencuentro con las historias tejidas en el pasado pero también es un telar en blanco que nos invita a tejer nuevas historias y nos toca elegir qué historias tejer para contextos como estos yo quisiera hoy proponerles tres valores que nos pueden ayudar a ubicar los senderos que nos permitan volver a conectar con nuestros alumnos y tejer nuevas historias el primer valor es el valor de la incertidumbre en este tiempo uno de los mayores regalos que les pudimos hacer a nuestros alumnos es el de nuestra propia ignorancia si tratan de hacer un poco de memoria quizás se acuerdan de esa pregunta que algún estudiante les habrá hecho a lo largo de esta cuarentena respecto de qué iba a suceder con tal o cual cosa ya sea dentro o fuera de la escuela cuando cierra el trimestre o el cuatrimestre cómo hacemos si no hay notas hay notas cómo se evalúa cuándo se van a habilitar los restaurantes en Puerta del Sol en Madrid un sinfín de preguntas preguntas cuyas respuestas ustedes no tenían la más pálida idea y no sólo eso sino que era perfectamente razonable que no tuvieran idea tan razonable era que quizás por primera vez en mucho tiempo pudieron mirar a sus pixelados estudiantes y casi sonriéndoles decir no sé no sé y qué bien se sintió no saber que se podía no saber que no hacía falta saber y que en última instancia no venimos acá a saber sino que venimos a no saber juntos a mostrarles que se puede caminar sin saber que hay que caminar sin saber y que incluso a veces si se dan las condiciones puede ser mucho más lindo caminar sin saber la incertidumbre además puede volverse de hecho una identidad común evocando nuevamente a Marcelo Persia podemos no pensar el desamparo la intemperie como desgracia sino como potencia de lo común hay algo que podemos llamar común porque hay orfandad el segundo valor es el valor de lo auténtico en mi país en Argentina en muchísimas escuelas y universidades todavía hay tarimas montículos y escenarios exclusivamente para los docentes en las aulas donde obviamente se hace carne arquitectónica una jerarquía sospechosamente construida diría al menos pero en pandemia los docentes les regalamos a los chicos nuestras cocinas nuestras bibliotecas desordenadas nuestros bebés trepándose sobre nuestros hombros nuestros gatos volcando tazas de café los gritos de nuestros vecinos las manchas de humedad de nuestras paredes en algunos casos hasta nuestros pijamas favoritos por fuerza mayor abandonamos lo inmaculado los pedestales las tarimas y las reemplazamos por gente de verdad que ama lo que hace que lo hace bien pero que también está llevando el pan a su casa a familias compuestas por personas de carne y hueso con rostros que hasta a veces pasan y saludan por la cámara y de eso ojalá no haya vuelta atrás ojalá post pandemia nos reencuentre con una escuela hecha de humanos reales y no de servicios anónimos para demanda de mercado el último valor como debe ser es el valor del sentido el valor del propósito en esta escuela de pandemia en esta escuela sin notas numéricas como nos tocó en Argentina tener tenemos la oportunidad histórica de preguntarnos qué somos y para qué estamos cuál es nuestra razón de ser por fuera de la lógica de acreditación y auditoría académica lograr que la zanahoria en el palo no sea el título secundario sino que sea el privilegio de saber cómo buscar propósitos en la vida es una oportunidad para que los estudiantes elijan la escuela porque aman ver quiénes son cuando están dentro de ella y no porque sus familias o la ley los obliguen pensar en esto implica el juego imaginativo que todos aquellos que trabajamos en educación siempre soñamos con realizar y en este sueño hay una consigna para el docente para el educador que es la de llenar el vínculo con nuestros estudiantes de propósitos de sentidos que nos permitamos enseñar que no nos permitamos enseñar ni un solo concepto ni una sola habilidad sin que antes consensuemos alumnos y docentes porque es que adquirir dicho concepto o habilidad nutre su interior le permite desplegarse mejor en el mundo o proyectar hacia el futuro una existencia más virtuosa que la que tiene enfrente no podemos en la escuela cometer el crimen de tratar de enseñar algo porque sí porque eso es lo que la escuela siempre hizo allí donde comulguen el sano vértigo de lo incierto un educador auténtico con sentimientos auténticos y un propósito valioso para la enseñanza y el aprendizaje espero de todo corazón que las miradas pedagógicas ya no estarán pixeladas y nos permitirán reencontrarnos con los estudiantes a los que tan tan entrañablemente extrañamos muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Pablo muy interesante muy buena la ponencia bueno pues ahora tenemos un espacio para que podamos comentar hacer preguntas de lo que hemos escuchado tanto a Jesús como a Pablo lo podéis hacer si queréis escribiendo en el chat o ya que tampoco somos mucho podéis pedir la palabra mediante el chat o levantar la mano y abrimos el micrófono de la cámara y hacemos de viva voz una forma más directa las preguntas va a ser y nuestra compañera Ani la que va a llevar este espacio mira justo veo Jesús así que Jesús adelante no yo no quiero quitar espacio a quienes a los asistentes pero solamente quería dirigirme a Pablo porque me ha parecido una ponencia magnífica antes hemos hablado de educación emocional de sentimientos y emociones y además de ser una ponencia magnífica me has emocionado también Pablo y yo creo que ese sentido de emoción es un sentido de humanidad que todo docente debe tener y que es evidente que tú tienes considero a tu colegio y a tus alumnos muy afortunados nada más ahora por favor es vuestro es vuestro tiempo bueno pues mientras la gente se va animando un poco con las preguntas se me ocurría preguntar a Jesús has hablado de que el reto de las escuelas en este momento ya no es la acogida ya no estamos en ese momento sino que el reto es la integración a mí me gustaría si pudieras profundizar un poquito más qué supone ese reto qué podemos ir haciendo qué propuestas tenemos que plantearnos para generar esa ciudadanía que sea abierta plural etcétera bueno es muy complejo y es muy fácil a la vez es muy fácil a la vez yo creo que la ciudadanía se ejerce diariamente eso es como que aprender en bicicleta se aprende se aprende andando en bicicleta y que y que aprender en una escuela como nos ha indicado Pablo aprender en una escuela hace mucho tiempo que hemos desterrado la idea hemos desterrado la idea de que aprender se aprende porque un profesor transmite un conocimiento que el alumno escucha y aprende por favor eso está desterrado hace tiempo los alumnos aprenden en interacción con otros alumnos donde más donde más sentido puede encontrar a su a su futura vida un alumno es precisamente enseñando a uno a otro alumno enseñando a un igual y donde más conocimiento va a recibir en la sociedad ocurre exactamente igual lamentablemente y me refiero ahora a nuestra sociedad a nuestro contexto a nuestro contexto vasco español europeo hablamos mucho de acercamiento intercultural pero practicamos muy poco yo preguntaría a los presentes en vuestra cuadrilla en vuestro grupo de amigos en vuestro grupo amical cuántas personas hay que procedan de Mali de Senegal o de Guinea-Conakry o de Ecuador o de Colombia o de China cuántas personas hay en vuestro círculo amical con las que quedáis para tomar un vino para tomar un café para pues realmente realmente nos llevaríamos una sorpresa me temo y eso que considero que estoy frente a personas de gran sensibilidad en este sentido bueno pues esta realidad esta realidad es una una un déficit en la en la construcción ciudadana o sea realmente estamos hablando aquí de un déficit de ciudadanía integradora no somos y no seremos capaces de generar una sociedad inclusiva y realmente intercultural si no establecemos esas necesarias relaciones bidireccionales que veíais antes en el gráfico no sé si me estoy si me estoy explicando por lo tanto eso es fundamental en clave intercultural pero en clave intercultural y cuando hablo de clave intercultural como un elemento constructor de ciudadanía crítica no podemos obviar que cuando hablamos de interculturalidad y de educación interculturalidad estamos hablando de educación inclusiva pero estamos hablando de justicia social estamos hablando de justicia social cuando hablamos de inclusión hablamos de igualdad estamos rechazando todos los elementos que en nuestra sociedad existen todos los elementos generadores de desigualdad de desafecto de alejamiento todos los obstáculos para el encuentro ciudadano y ya sé que la ciudadanía es un constructo que proviene de la revolución francesa y es un constructo muy occidental muy occidental pero si nos alejamos de ese lugar como un ciudadano que define Samin Air nos estamos alejando del concepto de ciudadanía no podemos construir ciudadanía sino desde el acercamiento desde el amor que decía Pablo por nuestros vecinos por nuestros alumnos por la gente que nos rodea y que procede de muchos lugares del mundo pero es que eso tenemos que hacerlo nosotros tenemos que hacerlo en la escuela tenemos que hacerlo en nuestro bloque de viviendas tenemos que hacerlo en nuestro centro cívico del barrio tenemos que hacerlo en la parroquia del barrio tenemos que hacerlo en el club deportivo tenemos que hacerlo en nuestra sociedad gastronómica tenemos que hacerlo en nuestro club ciclista tenemos que hacerlo en la panadería en el tranvía O sea, no podemos construir ciudadanía crítica dejando esa construcción en manos del profesorado, porque hace mucho tiempo que la escuela, el concepto de escuela no es solamente el edificio al que acuden los niños. La escuela, la comunidad educativa la construyen los profesores, los alumnos, los padres, el conserje del centro, el personal de limpieza, el señor del colmado que hay enfrente, el policía municipal. Todos son agentes educativos y todos deben de estar concitándose en ese concepto de comunidad educativa, de concepto de entorno, en ese concepto sociocomunitario de la educación. Si huimos de ese concepto sociocomunitario de la educación, y esto ya lo dijo Paulo Freire hace mucho tiempo, nos estamos alejando de la posibilidad, como decía Pablo, me ha gustado muchísimo, Pablo, cuando has hablado de esa mirada pedagógica epixelada y que el educador auténtico debe de recuperar de nuevo ese encuentro desde el amor. Desde la acción amorosa, que es la acción educativa con sus alumnos. Tenemos que ser agentes educadores. Hay muchas posibilidades. Desde participar en los movimientos, en ZAS, contra rumores. Desde participar en organizaciones sociales, pero también siendo nosotros agentes activos de ciudadanía. Yo el otro día puse, precisamente en el curso de educación intercultural, en el que estaba Catalina, un ejemplo. Hace no mucho, en el tranvía, en mi ciudad, en Vitoria, entró una mamá con unos niños. Era una mamá africana. Y la señora que estaba al lado mío, automáticamente empezó a contarme en voz baja y a repetirme todos esos estereotipos que existen en nuestra sociedad, lamentablemente perversos. Pues fíjate, pues dicen que los negros huelen. Pues fíjate, les dan ayudas sociales. Pues fíjate, va con un carrito que seguro que se lo ha regalado el ayuntamiento. Pues fíjate todo este tipo de discursos que estoy seguro que todos vosotros habéis escuchado en alguna ocasión. Y estoy seguro que se repiten también allí en Argentina, Pablo, con determinadas comunidades o personas desfavorecidas. Y en un momento determinado dije, bueno, me voy a callar y cometemos el error de resumirlo en esta frase tan cristiana que es, por la paz, un ave maría. Creo que es un error. Y yo dije, no lo voy a hacer más. Y le dije, señora, esto no es así. Todo lo que me está usted diciendo es falso. Es falso. ¿Por qué se enfada usted? Y yo le dije a la señora, mire, me enfado porque yo soy un hombre negro. Me miró, los ojos abiertos, y dice, usted no es negro. Y yo, sí, señora, yo soy un hombre negro. Mi primer apellido es Prieto. Prieto, en castellano antiguo y en Iberoamérica todavía se utiliza. Pablo, Prieto es negro. Señora, yo soy Prieto, soy negro. Por parte de mi madre soy Mendaza, Balza. Balza, Belza, en euskera es negro. O sea, señora, yo soy negro doblemente. Y me está usted ofendiendo con este tipo de declaraciones. A ver, es una anécdota. Pero es una anécdota que refleja muy bien que tenemos que ser y ejercer como ciudadanos y como pedagogos y como educadores y hacer pedagogía social a favor de la ciudadanía inclusiva en todo momento y en nuestros ámbitos de vida. Y ya creo que ya me he enrollado. Perdona, pero creo que he ocupado ya mucho tiempo. Muchas gracias, Jesús. Tenemos que ser agentes de ciudadanos. Sí, tenemos otra preguntita. Vamos a seguir a ver que... Carol, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, Jo. Un millón de gracias a Pablo y a Jesús. Estoy siendo como una gozada de escucharos y también me uno al comentario que hacía Jesús sobre la charla de la charla de Pablo porque a mí también en casa, pixelada, pero que ha conseguido también emocionarme. Y os lanzo una pregunta a cada uno. Es muy similar, pero bueno, con sus latices. Nos toca trabajar mucho con profesorado y animar al profesorado con cosas que incorporen nuevas visiones, una visión más integral, más intercultural, más global en sus prácticas educativas. Entonces, lo que os quería pedir eran algunas pistas. No recetas, pero sí alguna pista. En el caso de Jesús, ¿cómo tienes un montón de experiencia en la formación de profesorado? ¿Cómo podemos... qué pistas tenemos que tener en cuenta para poder fortalecer o poder promover dentro de los claustros, en la escuela. Ya sabemos que la ciudadanía tiene que trascender la escuela, pero ¿cómo podemos promover dentro de los claustros prácticas más interculturales, experiencias, iniciativas que animen a que el profesorado incorpore esta visión? Bueno, si nos puedes dar algunas pistas, porque sabemos que tienes mucha experiencia en este ámbito. Pablo, a ti, más desde el interior de un centro educativo, es un poco lo mismo, pero cuando nos enfrentamos a equipos de profes, nos solemos decir muchas veces que hay el típico grupo que siempre está en contra o que está más reticente, que está más lejano de este tipo de visión de la educación. La gente que está súper comprometida y que cuando escuchan este tipo de reflexiones, enseguida se enganchan. Pero luego hay un grupo de claustros que suele estar un poco que ni frío ni calor. Bueno, ¿cómo poder llegar a esa gente? ¿Cómo poder enganchar a las profas, a los profes que están ahí en ese grupo un poquito más, digamos, más tibio? La ancha avenida del medio, le decimos acá en Argentina. Nada, muchas gracias. Adelante, Pablo. Bueno, ciertamente para tener los mejores consejos o pistas respecto de cómo dentro del contexto escolar o del equipo docente desenvolver estrategias que inclinen el criterio hacia una multiculturalidad real, seguramente lo único que hay que hacer es escuchar a Jesús y todo lo que tenga para decir. Lo que puedo decir es humildemente desde mi experiencia. Mi experiencia... Hay algunos movimientos bien intencionados, pero para mí poco efectivos, que no necesariamente están atentos a cómo funciona la mente humana, cómo funciona cierta inclinación, cierta intuición. En casos en donde se ejerce una especie de espiral de silencio, de hipersupervisión de la palabra y la oferta de una pertenencia cosmética respecto de un grupo o de un ideario pro-multicultural para mí no suele tener buenos resultados. La multiculturalidad es buena, es mejor, es positiva, pero es contraintuitiva en muchos sentidos, en lo que tiene que ver con nuestra historia como seres humanos. Nosotros somos descendientes de culturas tribales. Nosotros los que estamos vivos y logramos sobrevivir, no fuimos comidos por animales prehistóricos, somos aquellas personas que logramos construir grupos cerrados de autoprotección y de rigurosa pertenencia. Por lo que, pese a todas las virtudes que uno pueda encontrar en una sociedad multicultural, para mí es muy importante un manto de paciencia. Y es muy importante generar un contexto seguro en el cual expresarse, expresar las dudas y las inquietudes y hasta los reparos que pueda llegar a haber para avanzar con cualquiera de estas iniciativas que, insisto, son mejores las iniciativas de la multiculturalidad. Para mí una mala idea es vilipendiar las posiciones alternativas, generar miedo a expresar inquietudes, generar amenazas de exclusión cuando alguien manifiesta un estereotipo con el que se crió y con el que creció. Nosotros, con nuestros alumnos, tenemos esa paciencia. Con nuestros alumnos, tenemos esa vocación pedagógica. Y es bueno que vivamos al interior de nuestros equipos esa misma inclinación amorosa a esperar de las personas y a esperar a las personas a que puedan conocer y disfrutar de las virtudes de lo multicultural. Porque cuando uno se siente oprimido respecto de sus inquietudes y siente que esas inquietudes no son alojadas en ningún lado y que esas inquietudes pueden estar enraizadas en experiencias difíciles, experiencias fallidas o mentores erráticos, ¿no? En personas que te influyeron y que no necesariamente te influyeron de la mejor manera posible. Uno va a tender a sentirse más cómodo en el lugar donde más lo dejan ser. Entonces eso es llevar a los docentes hacia el otro lado, hacia el otro camino. Un camino donde no solo habilitan, sino que además promueven miradas más segregacionistas y discriminatorios. Simplemente por el hecho de que pueden desinflarse ahí, de que pueden desplegarse, pueden desplegar sus inquietudes sin una vigilancia ética tan estricta. Entonces, en mi experiencia nunca funcionaron los sistemas de autocontrol de la palabra, autocontrol del pensamiento, control endogámico dentro de un grupo docente. Nunca fueron muy exitosos. Lo que siempre fue más exitoso es mostrar un camino cuyas virtudes estuvieran al servicio de nuestros intereses, del goce por la vida, del goce, del encuentro con otro, sin dedo acusador, con paciencia y con proyectos que estén mucho más a favor de cosas que en contra de cosas. Para mí ese es el sendero. Sí, gracias Pablo. Creo que lo has dicho casi todo. O sea, es que es muy difícil añadir algo más porque lo dices y lo dices también, además, Pablo, que es difícil. Yo, por completar lo que dices, estoy absolutamente de acuerdo. Hablas de la paciencia necesaria, hablas de gozar del encuentro, hablas del acto de amar al alumno y a sus posibilidades, sobre todo a las expectativas que debemos de poner todos profesores y profesoras, expectativas que hemos de depositar en nuestros alumnos. Lamentablemente, nos encontramos con docentes que destrozan esas expectativas el segundo día de clase. Lamentablemente, nos encontramos con docentes que todavía dicen, este niño, este niño, si hace una formación profesional, bueno, es que no va a llegar a nada. Pero bueno, por favor, hay un determinismo en algunos sectores del profesorado que rompe con ese concepto de acto de amor, de acto educativo de amor. Entonces, esa paciencia, ese gozar del encuentro, yo diría, por completar lo que dices, que hay que afrontar la acción educativa y al menos desde la perspectiva intercultural, también desde la realidad y desde la aceptación que la construcción de una ciudadanía intercultural no es una labor, como decía antes, Disney, o sea, chachi guay, super chachi, yuppi piruli, no, es un reto difícil y complejo porque, como decías muy bien, la historia de la alteridad, del miedo al diferente, es la historia del hombre. Ya los griegos hablaron de los barbari con respecto al que no, al que no tenía logos, al que no pertenecía a la polis. Ya la propiedad media cristiana se erigió frente al infiel, con un concepto religioso del diferente, o ya toda la colonización hasta el siglo XX se construyó en torno a la metrópoli, en torno a los súbditos inferiores, allén de los mar, o sea, la alteridad es muy distinta. Todavía hoy en Inglaterra la marca Opel se factura con otro nombre, que es Wassel, es otro nombre. ¿Por qué? Porque todavía hoy en día en el Reino Unido cuesta mucho aceptar una marca alemana. Caramba, si la Segunda Guerra Mundial finalizó, cuando finalizó todavía se arrastran determinados estereotipos. Yo creo que para generar un ambiente favorable al encuentro intercultural y por lo tanto insisto y subrayo a hablar de ciudadanía crítica y activa, es necesario ese amor que dices un ejercicio enorme de empatía, de acercarse al otro para intentar comprenderle y luego entender que el conflicto no es un estallido violento. El conflicto es positivo. El conflicto nos hace crecer día a día. El crecimiento de nuestros alumnos está precisamente en generar conflictos, en interpelarles, en que surjan conflictos intelectuales y de otro tipo en los alumnos. Es decir, yo muchas veces les digo a los profesores, esto es muy difícil, estoy desbordado. Pero claro, igual que un médico. Imagínate que un médico se queja porque tiene un paciente de cáncer, tres pacientes de tuberculosis y cuatro pacientes con COVID-19. Claro, es muy fácil ser médico para sanos. Pero es que el médico lo es para enfermos y por lo tanto no puede renunciar a esa educación y a esa vocación médica. Al docente le pasa lo mismo. Es cierto que la complejidad y la diversidad genera tensiones y conflictos en un centro educativo, pero eso es mucho más enriquecedor. El conflicto, ya lo decía Max Weber, es el motor de la vida social y en educación debemos de generar conflicto. Otra cosa es dejar que el conflicto degenere en estallido violento, pero el conflicto es el motor de la vida social y una sociedad intercultural es una sociedad que se expone a mayores conflictos, pero también a mayor riqueza. Es evidente que si yo viviese solo en la punta del monte, en una casita solo, aislado, no tendría los conflictos que tengo en mi comunidad de vecinos. Pero también es cierto que en mi comunidad de vecinos se encuentra una solidaridad cuando me falta el aceite, cuando me falta el perejil o cuando necesito que alguien se quede con mi niño, que no encontraría estando solo en el mundo. Es cierto que yo soltero vivía muy feliz y es cierto que con mi mujer, con mi pareja, tengo conflictos, pero también es cierto que me enriquece mucho más ese encuentro con esa otra persona. Entonces, esto ocurre en el ámbito de la educación intercultural también. también es cierto que todo esto en una escuela serían fuegos de artificio si no reivindicamos unas mínimas condiciones, unos medios materiales y humanos por parte de la administración, por parte, etcétera. Eso también es cierto, que hay que poner también para ello determinados medios. pero creo que ese concepto de dificultad y de conflicto con respecto a tener diversidad en nuestras aulas es precisamente la gran riqueza de futuro para nuestros alumnos y va a ser el motor de la vida social de nuestros alumnos en el futuro. Igual que tener a un niño en clase integrado con un síndrome de Down o un niño con una parálisis cerebral que lejos de generar algún tipo de posibilidad negativa en el aula es todo lo contrario. Es un ejercicio diario de ciudadanía y de encuentro de respeto a la diversidad. En fin, si la integración en los centros nos ha demostrado algo es precisamente ese cambio en las nuevas generaciones con respecto a la gente que pertenecía a mi generación esa percepción de la diversidad. Entonces yo creo que hay que perseverar por ese camino. Es difícil y hay profesorado muy reticente pero hay que decirles como al médico señores usted no es un profesor para brillantes niños intelectuales lo es para todos. Muy interesante este debate había alguna otra pregunta que se nos ha quedado por ahí pero vamos a tener lastimosamente el tiempo se nos echa encima que es que se nos ha quedado que se nos ha quedado que se nos ha quedado en el momento con la diversidad que nos ha quedado con la diversidad en el momento Gracias.